Bueno, pues lo dicho, esta es una advertencia por doce meses, va para el gobierno mexicano, llega del presidente estadounidense. Le vamos a dar un año de advertencia y si las drogas no se detienen o disminuyen en gran medida, vamos a imponer aranceles a los productos de México, en particular a los autos. Los autos es todo un mundo, es algo importante para muchos países y si eso no frena las drogas, cerraremos la frontera. Agregó Trump que a él le importa más la seguridad fronteriza que el propio USMCA, que es el acuerdo comercial ya renegociado con México y Canadá, que necesita, por cierto, ser ratificado por el Congreso estadounidense para que reemplace a la actual NAFTA. Pero hay muchas preguntas. ¿Qué dirá ahora el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando más temprano este jueves dijo que su gobierno y su país no participarían en una guerra comercial? ¿O qué pensará el presidente de México ahora de lo que le sirvió la reunión que sostuvo hace algunos días con Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, en la Ciudad de México, en casa, por cierto, de un ejecutivo de la televisora Televisa? ¿O qué pensará y qué contestará su canciller, Marcelo Ebrard? Así que será esto parte de los temas de este programa de hoy. Le vamos a dar un año de advertencia y si las drogas no se detienen o disminuyen en gran medida, vamos a imponer aranceles a los productos de México, en particular a los autos. Los autos es todo un mundo, es algo importante para muchos países. Y si eso no frena las drogas, cerraremos la frontera. ¿Y qué dijo de detener o reducir también la demanda de drogas en Estados Unidos, en su país? Bueno, eso no lo mencionó el presidente Trump. Y al presidente Trump con frecuencia se le olvidan otras cosas. Se le olvidan otros participantes, los consumidores, y lo que representaría la amenaza, la nueva, la que ya lanzó para su propio país. Pero ahí está. Y apunta a un sector sensible, además, en esta amenaza, un sector sensible para México, para Estados Unidos y para Canadá. Los autos, sector que, bueno, costó tiempo y esfuerzo renegociar en poco más de un año entre Canadá, México y Estados Unidos en el USMCA, el tratado que ahora debe ratificar el Congreso estadounidense. Dice el presidente Donald Trump que le importa más la seguridad fronteriza que el propio USMCA. Bueno, ¿qué dice Mónica DeVol del Instituto Peterson de Economía Global? Bueno, hay un montón de cosas ahí que no hacen sentido, ¿no? Entonces, si miramos la cuestión de los autos, los autos que son producidos en México y que vienen para acá, para acá, para los Estados Unidos, en la realidad no son autos producidos solamente en México. Son producidos en México, en Estados Unidos, en Canadá. Las partes y componentes que cruzan las fronteras entre estos tres países son lo que entra en la composición del auto. Entonces, si uno pone un arancel en un auto que está viniendo de México, uno está automáticamente poniendo aranceles en todas estas partes y componentes que están dentro de esos autos. Entonces, la medida en sí no hace sentido para la economía americana, no hace sentido para nadie, pero para la economía americana en particular es posible que exista o que se ocasione un shock negativo inmenso para la economía de acá. Si ya hablábamos en la semana que el cierre de la frontera sur paralizaría, en una semana justamente la actividad de las fabricantes y armadoras acá en Estados Unidos, porque hay que decir que el sector automotriz es uno en donde la cadena de suministro está más que integrada, los países están más que integrados, y así que las empresas tienen muy poco inventario en Estados Unidos y por eso se necesita toda esta actividad todo el tiempo. Entonces, si ya lo viste pasar como el riesgo, ¿qué tan serio lo ves como amenaza en un plazo de más de 12 meses, Mónica? Bueno, es una amenaza y es una amenaza que va a dejar mucha gente preocupada con las inversiones, con la producción, con los planes de producir y de hacer inversiones en un horizonte razonable de tiempo, porque esto tiene un impacto muy fuerte. Mira, no es igual a cerrar la frontera. Cerrar la frontera es una medida, digamos, extrema, muy extrema, pero esta medida de poner aranceles es casi tan extrema y es por esta razón que cuando se negoció el USMCA, el nuevo NAFTA, una de las cosas que se hizo fue exactamente dejar aparte la cuestión de los autos y asegurar que no habría ningún arancel sobre los autos de México y de Canadá, al contrario de otras cosas que pueden pasar con Europa, por ejemplo, o con otros países. Entonces, si ahora volvemos atrás, regresamos y decimos que no, en la realidad se puede sí poner aranceles por esta razón o por aquella razón, esto paraliza las inversiones y tiene efectos que son efectos graves, no son efectos así mínimos y no son efectos que la gente no va a sentir, la gente los va a sentir. ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos de los riesgos de que aumentaran los precios de los vehículos? ¿En cuánto era el cálculo que ustedes hacían? Bueno, nosotros hacíamos cálculos, dependía un poco del tipo de vehículo, entonces vehículos así más baratos, teníamos un cálculo de uno 10%, 15% y vehículos más caros era un poco más, pero el monto en que los precios irían subir era un monto muy grande, porque si pensas en el precio de un auto, de un vehículo, y le pone 10% a más o 15% o 20%, esto es mucho. Y lo importante de lo que decimos, si la cumple o no la cumple la amenaza, eso está por verse, pero vienen 12 meses en donde el factor de incertidumbre se acentúa para quienes invierten y tienen que mirar en el largo plazo. Ese es el gran problema, Mónica. ¿Algo recomendarías tú al gobierno mexicano debería hacer? Este es por el tema del paso de las drogas, que no estaba incluido, y ahora también está incluido con el paso también y la llegada de indocumentados de Centroamérica. ¿Recomendarías que hiciera algo el gobierno de México? Bueno, lo que tiene que hacer el gobierno de México es ver exactamente cómo van a reagir a este tipo de amenaza, porque estas amenazas son amenazas que vienen, son amenazas que no necesariamente... Trump ha hecho eso un montón de veces. ¿Quedarse callado no sirve, perdón? No, Trump ha dicho un montón de veces que iba a hacer algo y después regresa y dice que no va a hacer. Entonces, lo que puede pasar con esta historia de los aranceles en los autos es igual. Pero el problema es que el impacto de la incertidumbre, como decías, es que el impacto es ahora, ese impacto es en el presente. Entonces, cabe al gobierno mexicano hablar con la administración Trump para que pare con estas amenazas, porque esto no va a ayudar a nadie. Y pensar que estuvo hace unos días Jared Kushner reuniéndose y el presidente de México calificó esa reunión como una reunión de amigos en casa de un empresario de Televisa. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias.